Siete hombres y seis mujeres competirán en la capital atlanticense a partir del próximo lunes en el último torneo clasificatorio a Juegos Nacionales. El departamento solo ha asistido a un evento que fue en Manizales, por lo que deberá ser una buena presentación para asegurar su cupo a Bolívar. Estoy muy satisfecho sobre todo con los muchachos jóvenes que han dado un adelanto del año de Manizales, acá casi de 30 a 40 kilogramos. Han hecho una mejoría extraordinariamente, ellos ocuparon, Manizales mucho ocuparon el sexto, octavo y operaron que ya estén entre los tres primeros. Van a haber muchas sorpresas de estos jóvenes y de los viejos sí, recuperar sus marcas, la han recuperado casi toda ya a un 95%. Esperemos que Juegos Nacionales estén ya a un 105 para estar ya luchando el oro que queremos para Santander, sobre todo en el caso de Olavi y de Chavos. Orlando Olavi, Edison Chavos, María de los Ángeles Cruz y Andrea Gómez son las cartas claves del departamento para hacer una buena presentación en suelo barranquillero. Nos hemos preparado desde el año pasado, comenzamos el ciclo deportivo, llevamos dos años entrenando muy fuerte, este año es como la medición de todo lo que nos hemos preparado para ir a dejar a Santander en lo más alto. De manera conjunta, se realizará el Torneo Nacional Sub-23, además que el evento será clasificador al Mundial de Mayores que se realizará durante septiembre en Tailandia.